de la tecnología una vez más esto es señores de calvo a peludos tenemos hoy un invitado especial con nosotros en esta chiercha de entre mil y a o así que bienvenido a nuestro amigo edwin a rey muerto esperamos que esté esté yendo super por allá por los new yorks acuérdate que calzó nueve y tú no yo calzo cuarenta y dos hermano que siempre sumiendo si prende casa nueve si prende casa nueve puedo dormir para y tú cuando calza ve pidiéndolo tenecito de lucia ocho y medio américa como siete siete y medio por ahí uno de los zapatos míos se le hace en el par de américa bueno señores gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros ya en este super programa entre mil y a o como cada sábado a través del gobierno de la línea en facebook live y también el canal veintiséis de mao cable visión así que señores gracias por dando la oportunidad de estar aquí con nosotros ya y agradecido de dios por todas las cosas buenas que nos da cada día así que gracias por estar ahí y está con nosotros entre mil y a o ya sustituimos a calarda que está en estados unidos le deseamos todo lo mejor cubresa del frito lo sustituimos por un par de tres días así es hermano bienvenido todo depende cómo se desarrolla y trabaja no va a ser como un julio zavala américa dite algo lucas como decía primo lucas muy buenas tardes bienvenidos bienvenidas sean todos una vez más esto es entre mil y a o un proyecto realizado con cariño con amor para todos ustedes pueden interactuar con nosotros vía facebook búsquenos y compartan de me gusta señores comenten interactúen con nosotros cris se pueden comunicar con nosotros a qué número telefónico ayúdanos ayúdanos viene por ahí viene por ahí lo vamos a poner en pantalla viene bajando ocho cero nueve cinco siete dos dieciocho veintiséis ese es el centro de mil y a o ya iniciamos ustedes tienen que jugar el veintiséis señores definitivamente sacan a la que le gusta lo de los números pero nos vemos a través del veintiséis más cable visión y también nuestra vía telefónica termina en ese numeral y además y la fecha de crédito la fecha de crédito y Norbin tiene veintiséis años o sea va y es pero en la comunicación y mañana veintiséis años veintiséis años como super k ey señores casi estamos en semana santa la gente está muy involucrada en entre mil y a dos gracias a toda la gente que nos quiere así que señores como cada sábado la gente interactúa con nosotros y nosotros como verdaderos dominicanos siempre no podemos dejar esa cultura que tenemos como buenos dominicanos y esa ese humor esa chencha hoy la chencha aquí está a nivel dios tenemos incluso invitada especial dentro del público público en vivo así es el soberano del público pronto será nuestra productora ella vino como a ver cómo está el meneo en entre mil y a ver si le gusta tu subite un saludo para la destacada periodista rosani lópez que nos acompaña el aplauso para rosani nuestro público y señores que ese aplauso también se sienta para nuestro control master aquí así es señores y desde ya está la botija de los números dice aquí bendiciones hoy la botija de los números está en sintonía con nosotros también domi durán que está siempre desde miami ahí esperando este gran contenido y toda la gente que se está uniendo a nuestro facebook live gracias domi mira desde el inicio ha estado con nosotros muy fiel un premio esa exacto es nuestra fan número uno y si no mucha gente dice yo estoy antes del uno la fan cero desde el día cero así es así que si un día vamos a hacer un sorteo mantente atenta a nuestras redes para que sea una de nuestras felices ganadoras no si a eso tengo que hacer pero el premio pues si ya claro ella es muy fiel miren señores por ahí viene semana santa y la gente acostumbra en semana santa ir a risor y el dominicano es muy peculiar en los risores así que por eso fue que yo me traiga y se va vida no es fácil señores señores cosas que hace un dominicano en un risor que ustedes que ustedes imaginan que hace un dominicano el dominicano es peculiar hace muchas cosas en un risor nosotros cogemos comida como que en la casa no hay comida y llenamos de plato como que una cosa del otro mundo y cuando vamos a llevar el plato nueva vez o lo van a recoger mi amor nada más hemos comido dos cucharadas y le entra de todo ese plato no porque hay que llenarlo no porque hay que llenarlo ah yo sabía yo preguntaría señores yo la gente de mamá hoy en vivo y de aniversario que estamos y dentro de un ratito Dori va a compartir con nosotros nos trajo unos regalitos al parecer por ahí ay que rico y la tendremos aquí en el espacio tras nuestra pausa comercial que será también en breve hablando de todas las actividades que tiene Café Mamá Niña iniciando desde este lunes en su semana aniversaria para todos sus clientes y aquellos que todavía no se han animado a dar la vueltecita por allá para que se inspiren en esta ocasión así es así es mire como cada vez que Brenda me invita un café yo le digo si no es de mamá niña yo no veo así es es verdad si no es de mamá niña Edwin ya Edwin también te trajeron tu café ya 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 es zapayola zapayola oye la botija de los números está en vivo si está ahí conectada con nosotros en línea bueno que manda un numerito para jugar o que diga algo del 26 que lo estábamos diciendo ahí que diga si es factible dice que también es maeño si así es señores el dominicano un risol lo primero que hace que ustedes saben que uno tiene que chiquearse un chiquerao y usted llega antes de y como todavía no le toca entrar usted va comiendo y se va a comer hay que aprovechar hay que aprovechar a las 12 tú entras a las 3 pero tú llegas a las 12 así es eso es peculiar un dominicano para el risol para el risol uno se prepara como si se fuera de viaje por un año eso es verdad y entra jabón allá hay jabón bueno que sepa y hasta toallas en mi caso me gusta llevar mis toallas pero con chale también como que considera esos burros no solamente la maleta el estómago se ponen a hacer dieta para darse las alturas eso es cierto y no solamente el jabón que tú dices que hay gente que lleva jabón al revés dominicano se lleva todo el jabón que pone pero por dios no promuevas así la mayoría de dominicanos se llevan dentro de esa maleta llevamos 15 trajes de baño y de eso nada más nos podemos poner dos uno y dos de verdad y si acaso una franela así es muy peculiar el dominicano es un risol que el dominicano por ejemplo es con una franela es una mala dominicana o camisilla y no entiendo por qué si todos los dominicanos son sexys con esas panzas los sombreros se usan mucho dice Doris hay que llevar aunque sean dos o tres sombreros esos aires europeos en la cabeza Margarita Cadeño de Fernández un saludo para usted primera dama una peculiaridad que tenemos los dominicanos mayormente las mujeres porque somos las que lo utilizamos usar tubi un risol pero por qué mi amor si te hiciste el pelo para lucirlo ahí las he visto dentro de la piscina con su tubi para no mojarse si me sale un tubi que tu harías tu aboya en la piscina tu sabes algo peculiar del dominicano que es dominicano uno va al bar y tu no sabes de trago dame cualquier trago y es mejor que tu tengas lo importante es beber de todo señores la única piña colada que no sabe a piña colada es la de los risoles Dios mio pero que decepción igual que la cerveza porque ellos creen que es gratis o sea lo que tu pagaste ellos luego asumen y que todo incluido y ese todo incluido ellos asumen que es gratis que tu no pagaste nada y te dan esa piña colada que eso da pena eso es así tu sabes algo muy peculiar de ver este humo te da pena en lugar de emborracharte te da pena tu sabes que en muchos lugares que en muchos países van a las playas pero solamente dominicanos hay que se entierren la arena yo no se dominicanos se entierren de arriba abajo en la arena y vi un video el otro día que nada más no nosotros vi un video donde estaba enterrando un pobre perrito en la arena pero vale la necesidad de que ese infeliz te lo llene de arena así es tu sabes que otra cosa peculiar de dominicanos es la animación que tu tienes de una vez tu pregunta que es lo que hay la animación para nosotros ganando premios dominicanos es muy activo en eso con los morenos con la noche también yo fui a un resort y así mismo una muchacha que andaba con nosotros que ella quería ser la que iba a animar y la animan a ella de allá para acá con yes cayó como una bailarina de balea en yes en esos de los concursos mi prima me hacía una de mis primas que son bastantes me hacía la historia de que ella se animó y a ella no le importó lo que fuera el premio le dio un premio y no pudo más porque era quien tomara más cerveza hubo que recoger la mala pero ella ganó el primer lugar y el premio era un cover para el celular oh my god para poder entrarse debajo de la piscina y el humo que se dio la cerveza y la gravedad del otro día fue su premio porque vive es cierto no sé si a ustedes les pasa pero la cerveza de los resorts son malas no sé caliente es que la echan ahí en un cubo la del barril malísima cuando viene a ver la mezcla y en los aspectos de los alimentos es como dice Edwin empiezan a hacer como que dieta para ir por favor corríjase un poco porque si hay un país donde se come mucho en los hogares esta es República Dominicana entonces porque ella va a demostrar esa hambruna delante de extranjeros que están allá en el resort usted lo ve a ellos tomando una cosita así y usted viene con un plato con los dos y vuelve con el otro tú llevas el plato completo coge de todo y tú vienes y me dices a mí tú viste la pizza y dónde está la pizza y tú arrancas a buscar la pizza no no y si tú si tú estás sentado y el potrecito no si tú estás sentado Brenda viene con los dos platos tú crees que uno es para ti y otro es para ella no son los dos y yo creo que no los extranjeros disfrutan mucho visitar nuestras playas nuestros hoteles por esa misma peculiaridades de los dominicanos ese compartir esa algarabía el extranjero que se cree que va a venir a descansar y a trabajar a un resort ya lo sabe al dominicano con su radio aparte porque el dominicano como babulloso no confía en la música de resort como que te debe sonando lo suficiente ellos se llevan su bocina la mía mi entonces en la piscina tú encuentras en la piscina tú encuentras un entremés de canciones porque ahí está el que le gusta Ana Gabriel ¿verdad? estás escuchando Ana Gabriel el otro la bachata y tú te vuelves una mezcla además que el dominicano se identifica mandó los números y yo lo vi no hay una gente que vocee más en un resort que un dominicano eso es cierto y no mandas a callar una vez señores Domi acaba de decir lo que estaba destacando recuérdense que quienes están en línea ahora mismo a través del Facebook Live tenemos un feedback quizás nosotros decimos algo y ya le llega luego ella destaca lo de las bocinas que todos nos llevamos nuestra bocina para hacer nuestro escándalo eso 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 si hay muchas cosas lo bueno es eso la algarabía y esa peculiaridad lo que nos caracteriza lo más chulo somos los dominicanos porque tú sabes que una raza aparte a la hora de la discoteca ahora ya entrada la noche tuve los gringuitos recogido como una cosa en una esquina y recogido temprano mi amor el dominicano pone sabá en esa sesión y lo más confiante puede ser que tú no conozca en vida ese gringo y tú lo bailas como si fuera fama ese brasileño y tú le dices échame acá un merenguito y hablamos inglés nosotros hablamos inglés y hablamos inglés inglés no solo yo soy inglés y es un europeo y tú me dices pues tío ve vamos a ver un merenguito vamos a hacerlo hostia somos tan buenos que cierran la discoteca y nosotros somos los últimos a cerrarla porque tenemos que cerrar nosotros tenemos que cerrar y si cierran eso es así hasta el otro día porque eso es para acabarse esos tres días no hay más vida para eso se paga mi amor ya lo sabes porque tú te acuestas temprano en tu casa debes amanecer y no hay una cosa como los resort donde tú sabes que todo incluido y está disponible para cuando tú quieras nunca te da tanta hambre como cuando tú tienes un resort porque también el espacio como de ocio si no llevas como algo para entretenerte te lleva de que ok la comida y al rato tú ya quieres ver qué hay en el snack y levantarte tan temprano y que el desayuno tan temprano lo metódico mire lo metódico que son los resort a mí me estresa un poco de a las nueve de nueve a tanto el desayuno porque si usted se quiere levantar a la una ya no encontró desayuno hay que esperar el desayuno si usted va con resort no pretende usted levantarse a la nueve a la una a la una no va a descansar el dominicano no va a descansar siempre para eso vayas a Punavilla eso es así usted alquila una cabaña y usted se queda en una cabaña y se duerma a descansar cuatro horas y el resort usted va a descansar a la oficina a la playa a agotar a agotar el estrés así es pero depende de la cabaña a depender si va sola descansa pero si no así bueno el dominicano también es muy peculiar el dominicano le encanta su con con eso no identifica como dominicano a nosotros vi un meme el otro día que hay desgracias grandes pero nunca esa como se ve en esa fotografía el con con todo en la basura que tragedia tan grande pero no solo eso y lo grande cuando le echan agua no es solo eso que nos gusta el con con al dominicano le gusta raspar el con con así es porque si no es raspado mi amor no nos lo comemos durito de que esas pailas que son de teflón y esas cosas que no se le pegan no no así es el dominicano lamentablemente somos idénticos como dominicanos porque nos encanta un perico horripiado nos encanta bailar lo típico nosotros somos lo mejor en eso así que nadie nos supera y lo de llevarse lo de llevarse todo del resort es bueno que tú sepas para no maltratarnos tanto que no es solo el dominicano creo que es una cultura muy latinoamericana si es posible porque en el extranjero he compartido y han dejado el blanco en las habitaciones hondureños panameños en el extranjero pero se le pegan el dominicano claro la promoción que nosotros mismos no hacemos pero han dejado el blanco en las habitaciones porque ya cuando usted como dominicano piensa coger las cremitas para el cuerpo ya no está ahí hace rato que se la llevaron compartan las personas que están en el extranjero con nosotros compartir la transmisión para que más personas puedan si eso es compartilo el príncipe negro está activo el príncipe negro el príncipe negro y es roja la flor no entiendo no sé porque le llaman príncipe negro debiera ser algo que nos identifica mucho a los dominicanos dice Rihanna mi hija de 12 años ir al río a bañarse en bikini eso es cierto ¿por qué? en bikini porque el río se va en pantaloncitos cortes entonces tú vas a la piscina y ahí en pantalones cortes y lo lindo que dice prohibido bañarse con pantalones no uno no hace caso de la prohibición prohibido entrar vasos de cristal o botellas no nosotros no sabemos prohibido bañarse con gorra no es que nosotros no se pueden prohibir prohibido orinarse en la piscina lo que nos prohíben a nosotros es como prohibido hacerlo prohibido orinarse en la piscina ay Dios mío yo recuerdo cuando abrieron la hora azul que decían hay un detector para el que se haga pipí en la orina en la piscina en el agua de la piscina dice que se ponía azul la gente temía y que se yo imagino que se ponía la gente al inicio temía pero después temía agua fue cambiando revolucionando el verbo entonces es un desahogo se fue perdiendo el temor si ese detector yo pone el agua azul cuando yo me orinar yo iba a orinar porque estamos en el agua azul ni que colaborando para la promoción de su marca solo un buen dominicano se come una rica habichuela con dulce así es y no solo come es que en el año entero tú no la haces que no sea en Semana Santa en Semana Santa me dijeron que según el Drácula fue un día visitar el conde y ahí le dieron una bichuela con dulce entonces ahí fue que le pusieron el conde peatonal y le cambiaron el nombre según me dijeron por una bichuela con dulce bueno hay algunas algunas casas que la hacen con granos y hay otras que la hacen sin granos si claro en América que la bichuela con dulce no se dejan los granos en América con granos con granos o sin granos ¿cuál es granos señores? con granos o sin granos ¿aquí? ¿con granos o sin granos? ¿y qué te da risa? ¿por qué estamos hablando de la bichuela? ¿y para dónde se fue el hermano? no sé ¿en qué emisora estaba él sintonizando? yo estoy en café señores ¿con granos o sin granos? sin granos sin granos querida amiga dos puntos te escribo para decirte ¿de dónde fue esa bendita idea? lo que pasa ahí si yo sé el origen surgió en una casa donde la licuadora se había dañado los machacos entonces se usaban los molenillos porque antes antes no había licuadora era así mira donde su daño el molenillo yo no creo que esa esa práctica como que de unos días para acá yo la siento yo te entiendo que tú te la comas con granos la bichuelita busca notificación es sin granos nunca con granos eso es una crema los granos de ese lo pago y que le echa pan eso parece un pan que era muy bueno con mantequilla tostado la bichuela con dulce que no le quen pasa y galletas pero la galleta que no tiene la crucecita esa no es cristiana tiene que ser la galleta de la crucecita y ustedes saben para que le echan la batata la pichuela con dulce para que para darte menos se troce batata te coge la mitad del vaso te coge la mitad del vaso por eso a mi que nadie me debe echar algo dulce con batata y no se si en la casa de ustedes pasa pero la de nosotros en particular si mi madre hace el gran caldero para los vecinos y a nosotros nos da un vasito y después ya no aparece más cuando era mi mamá cuando era mi mamá que cogía el mando de la bichuela sucedía eso pero ahora yo se que los vecinos que hagan si quieren comer ay no estamos en vivo en el reviliado señores muchas cosas que suceden entre nosotros los dominicanos peculiares porque nosotros somos peculiares en semana santa uno puede escuchar la música el día entero pero en el viernes santo no se puede escuchar esa música muy alta pero la utilizamos vamos a ver si es verdad que no se puede vamos a decir yo castigo porque al revés todo si lo que te prohíben eso tú haces por ejemplo dicen que hay gente que se quedan pegados y ese día es que la gente más se aprovecha déjame ver si es verdad que yo me voy a quedar pegado miren el viernes santo no se maja en ningún aspecto en ninguno de los aspectos porque no se hace nada yo te aseguro a ti que la persona que me inventaron y que quedase pegado yo no se va a quedar pegado lo que se va a pelar con este calor que está haciendo y que ponese si no pero mi abuela me contaba que era prohibido en el campo antes no sé hasta majar o pilar o machacar cualquier sazón o el ajo tenía que dejarlo de días antes por el asunto del cristianismo de que ese día no se trabaja pero Jesús instauró una cosa diferente cuando ayudó a sacar del hoyo al asno y dijo o sea o puso como ejemplo esa parábola de si tu animal o si una persona se cae un día tú no lo vas a levantar tú no vas a trabajar porque es un día santo así es entonces haga las cosas a su conciencia hay personas que no consumen carne lunes miércoles y viernes no miércoles y viernes eso la palabra habla de que lo que importa realmente no es lo que entra sino lo que sale a través de su boca que viene desde su corazón pero también se respetan esas creencias religiosas porque es una forma de sacrificio de tú decir bueno todo el año como me gusta mucho la carne que es una de las cosas que nosotros dominicanos como yo como pilete todos los días exacto vamos a acohibirnos de esto para hacerlo como sacrificio y también se respeta hay gente que no se come la carne humana es cierto hay personas que nadie se va a morir nadie se muere por una intinencia de 40 días yo imagino América 40 días se vea linda ay Dios mío pero cuando las mujeres dan a luz duran un buen tiempo de verdad también y no se mueren sigan vivas todo depende como la cesárea si la cesárea es así pueden bueno otra cosa peculiar señores es que el dominicano se ha puesto muy crítico y ya nosotros vimos por ahí los soberanos y estamos a la a la pausa para agotar el proceso de antes de los soberanos Cris para agotar el proceso como tenemos nuestra invitada y está en el negocio déjeme hacer una pregunta con respecto a Semana Santa yo te lo toco hoy día ir a buscar agua y río en silencio a mi madre sí pero no sé esa época y cuántos años que ustedes tienen yo tengo 31 ay Brenda pero eso no hace mucho tiempo a mí me tocó a mí me tocó hoy a ti te ha hecho el cuento no no a mí me tocó y me debo bien porque yo siempre tenía que decir no a mí no me no me tocó y en silencio menos podía yo no me tocó cómo Dios mío se resuelve ese lío señores vamos a una pausa de comerciante claro y tras la pausa Doris de Café Mamá Niña estará con nosotros hablándonos acerca de la semana aniversaria estamos en aniversaria eso volvemos ahora no se muevan esto es entre mil yado es parte importante de tu imagen y tu vida por eso no debes apostar a la suerte a la hora de una evaluación dental para su previa solución visita Manos Expertas Clínica Dental Doctora Sugeiri Morel ponemos a tu disposición los más modernos equipos para lograr mejores resultados aceptamos todos los seguros médicos estamos en la Máximo Cabral Esquina Independencia en Mao en Esperanza en la Avenida María Trinidad Sánchez número 7 y Santiago en la Avenida Profesor Juan Bosch Antigua Avenida Tuey Esquina Enger Edificio Bryant 4 teléfono 809-755-5211 809-822-8468 y 849-360-8807 búscanos en las redes sociales Clínica Dental Doctora Sugeiri Morel Odontología General y Especializada al alcance de todos la vida siempre te da la oportunidad de elegir puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras muchas cosas tienes para elegir pero para tu futuro y el de los tuyos tu mejor elección siempre será Coopsano aliada a tu éxito la vida siempre te da Morel Morel Supermercado y Plaza todo lo que andas buscando lo vas a encontrar en el Morel aprovecha tenemos delíberes disponible en Morel Supermercado y Plaza ahí el Morel yo Sandra tú yo Sandra tú recuerden que durante esta el Máster está cruzado hoy también que ahora próximamente Semana Santa tiene sus grandes ofertas yo Sandra tú para usted hacer sus viajes placentero en familia y compartir con toda su gente puede hacerlo a través de Josandra con las mejores ofertas para Semana Santa así que nos vamos a disfrutar en Josandra Tours Josandra Tours tiene unas ofertas de vuelo que nuestro control máster las tiene por ahí y las va a ubicar si se fue en avión en este momento así es porque también recuerden que así como en Semana Santa muchos decidimos compartir con nuestros familiares aquí en nuestros pueblos y en nuestros hoteles también muchas personas esos días los toman de vacaciones y toman un vuelo para visitar a su familia en el exterior ahí tienen la promoción del feriado del trabajador en el hotel Emotion de Puerto Plata el costo 125 dólares y están los detalles todo incluido del 29 de abril al 1 de mayo en un niño gratis llamen a Josandra Tours al 809-572-8649 es la vía de contacto igual también ahí está su número de celular Josandra Tours si podemos ver los vuelos Cris te lo agradecería ahí está la oferta de los vuelos de Santo Domingo al John F. Kennedy de New York ida y vuelta por un costo de 17 mil pesitos ¡ay! 17 del 28 de abril al 18 de mayo está bueno y sepa New York está rico y tenemos otra oferta de vuelo vamos a verla oferta de vuelos de Santiago a Madrid mi elquina cuánto quiero conocer Europa y el costo es 14 mil 344 pesos a partir del 21 de junio la verdad que un precio muy 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 asequible y muy sorprendente para mí sobre todo con lo distante que es llegar a Europa todas esas horas de vuelo y todo lo que implica viajar 14 mil 344 pesitos contacten a Yosandra Tours y recuerden que tienen financiamiento disponible para sus vuelos y también para sus resorts Yosandra Tours vámonos para Europa primero hay que sacar la visa comercial cruz ahí vas a encontrar todos los electrodomésticos que andas buscando comercial cruz estamos en el cruce de Guayacanes en Guayacanes y estamos también en Mao comunícate con nosotros al 809-572-7979 comercial cruz Denny Peralta Fotografía búsquelo usted a través de su Instagram y vea los trabajos que realiza tanto a nivel fotográfico como videográfico Denny Peralta Fotografía arroba Denny Peralta Denny Peralta eso sí es bueno y estamos aquí que rico aquí estoy hoy con la publicidad en vivo de Café Mamá Niña con su propietaria que nos acompaña para contarnos acerca de este primer añito señores un año un año y yo bebiendo un año comiendo y bebiendo ahí ahí está en pantalla el itinerario del lunes 27 hasta el sábado primero que es el gran cierre y la gran celebración de este aniversario con el artista Bretón un cantautor nuestro que viene desde Santiago a compartir con todos los maeños sus canciones al estilo bohemio y al estilo romántico como me encanta bienvenida Doris cuéntanos cuéntanos de tus tres noches de tus sacrificios durante este año bastante un honor el honor es mío de verdad poder compartir este espacio con ustedes dice leí una frase que dice que la gratitud es la memoria del corazón y por eso estoy aquí y por eso voy a celebrar el primer aniversario del café porque de verdad estoy muy agradecida del pueblo maeño del respaldo que le ha dado del seguimiento o sea en sentido general de todo el apoyo que me han mostrado hasta la fecha que bien señores eso es bueno eso es bueno el café mamá niña llegó para quedarse por ser una propuesta innovadora en nuestro pueblo y además la calidad la calidad calidad y que aquí hay un gran fans club del café aquí está Edwin Rosagny América una servidora a mi me encanta el dominicano le encanta el café y al que no le guste el café mamá niña también tienen otras opciones que he visto personas que le piden un tesecito y ahí tiene su tesecito o un chocolatito que Norbin en este caso estoy en chocolate está en chocolate hoy está en el modo chocolate y nosotros tenemos aquí ya nuestro regalo del primer adiós que chulo y que mejor que una taza para qué para el café para seguir tomando café señores el café es la segunda bebida más consumida mundialmente hablada así es después del agua porque es necesario después del agua hay gente que si fuera posible tomara más café que agua entonces el café no el café después la cerveza él pensó que la cerveza era la número uno el agua negra más buena es el café lo más importante de café mamá niña es que el lugar de esparcimiento que hay allí es muy ameno para uno poder compartir con amigos con familiares con esa pareja que uno tenga especial llevarla allí como que uno se deconecta de verdad que sí me encanta el área creativa que tú tienes allí porque como que te lleva a otro mundo así es el hacer contacto con las plantas el hacer contacto con con las chicas que tú tienes allí que brindan muy bueno un servicio de calidad son muy buenas muy buenas un abrazo a esas chicas hay que darle un aplauso al personal a todo el personal del café mamá niña así es háblenos inmediatamente de lo que vamos a tener en toda esa semana aniversaria día por día que nosotros vamos a disfrutar aparte de esa gratitud que usted dice que le otorga el pueblo maieño por el respaldo y además que ustedes son la ganado por la calidad que ofrecen ahí así que háblenos sobre eso la semana completa esa gratitud la vamos a celebrar de la siguiente manera el lunes este lunes el cliente va a tener la oportunidad de armar su café de preparar su café elige tres ingredientes y le piden a la chica que le hagan su café wow ese ingrediente yo lo puedo yo mismo hacer también si el cliente quiere tener la oportunidad y vivir esa experiencia de preparar su café también va a tener la oportunidad de hacerlo ay Dios mío no vemos el lunes no vemos el lunes pero desde haciendo café ¿desde qué día puede uno ir a hacerse su café solito? ¿desde hoy? bueno el lunes es el día dedicado a preparar tu café el lunes ¿a partir de qué horario el lunes? desde las ocho de la mañana hasta las diez de la noche ahí usted puede preparar su café elegir las opciones sus sabores sus ingredientes y con manos expertas se le ayuda porque acuérdense también que el manejo allí es con máquinas así es y es con las expertas del café entonces ahí le guían para ver cómo usted se convierte en un experto también en preparar su café en un barista eso es el lunes y el martes tenemos convertirse en un barista el lunes el martes vamos a tener un especial de frappé un especial de frappé para aquellos que creo que es un target por lo menos como yo me siento vieja a veces a los jovencillos y jovencitas les gustan mucho los frappés es como que es el target más elevado bueno te voy a decir una cosa no solo a los jovencitos también a personas que tienen un poquito más de edad me gustan los frappés porque es una bebida refrescante además de que tiene café a mí me hay café y que es elegante y como las redes son muy importantes a la gente le gusta tirarse sus fotitos los frappés los frappés ve lo que salen más figureando por el arte como se sirve pero son muy refrescantes así es entonces el miércoles vamos a tener una noche de karaoke ya todos los cantalindos ya todos los cantantes estamos ahí y que disculpe jeffrey ya sorpresa que disculpe que disculpe el jeffrey ya los cantalindos ya estaremos ahí para el café mamá niña el miércoles el jueves tenemos el jueves ayúdame estaba aquí en pantalla así es el jueves el jueves el jueves treinta noche de tacos y cerveza tacos y cerveza exacto todos los amantes del taco nosotros estamos en todas anotados los amantes de los tacos y de la cerveza vayan al café de mamá niña que ahí van a degustar del mejor taco que ustedes han podido probar yo creo que en el país uy que modesta pues entremos cervezas nacionales e internacionales y sobre todo las artesanales que también se ofrecen en café mamá niña junto a los tacos yo comencé con una línea de cervezas artesanales pero retiraron la fábrica pero eran excelentes no sé si ustedes llegaron a escuchar las cervezas cibao creo que llegué allá en café mamá niña a probar una o dos exacto llegué a probarlas y el viernes el café está como jalando gente para acá el viernes el viernes es sorpresa ese sí el viernes está en el modo los regalos sorpresas para los clientes oye las sorpresas son buenas y atentos a las redes imagen el café de mamá niña atentos a las redes de café mamá niña porque también tendrán un gift away para los seguidores en instagram en arroba café creo que rayita abajo mamá niña porque ustedes saben que la vergulina es un poco complicada en instagram entonces manténganse atentos al gift away para que puedan participar el sábado el sábado es el gran cierre el gran cierre y la gran celebración con un artista se llama Bretón de santiago muy bueno bohemio sobre todo para aquellas personas que les gusta la música suave que se quieran relajar un poquito que quieran compartir en pareja en familia como deseen al nivel de mamá niña exacto también va a haber muchas servilletas para lo que para lo que van solos así es bueno ¿qué tipo de café tienen ustedes allá? nosotros tenemos una variedad bastante amplia de café o sea tenemos los café caliente café frío dentro de los café caliente tenemos el mocha chino el caramelo el americano el italiano lo tenemos con diferente tipo de variedad de leche porque ustedes saben que hay personas que son intolerantes a la lactosa entonces tenemos leche descremada leche de avena leche de almendra leche normal el cliente elige leche de coco entonces el cliente elige miel para el que no quiere utilizar azúcar azúcar de dieta azúcar normal ahí hay de todo no tiene excusa para visitar mamá niña si usted no bebe café no le gusta el café pues tomes una cervecita y la persona que le vaya un smoothie que son que son los frapeados con fruta y no hemos tocado los sándwiches que a mí me encantan también tenemos una variedad de sándwiches y traemos las brochetas las brocheticas para así acompañar el cafecito y los postres también tenemos los brownies y el chiquito de zanahoria vamos a lanzar ahora un nuevo postre también para el aniversario y lo vamos a degustar ese postre con los clientes que vayan el sábado el pastel de zanahoria que está allá en forma como de ustedes se acuerdan la nota de voz que se hizo famosa de cosquer en forma de cosquer de cupcake ahí allá los alfajores los alfajores también galletas de avena los brownies son ricos los brownies son ricos tiene acciones allá porque ella se sabe todo el menú o es que ella lo ha probado un vestido de Evelyn pero realmente queda todo el pueblo maeño y el que no es maeño también o sea la línea noroeste completa que tú has recibido mucho apoyo también de tu gente de Santiago Rodríguez que visita siempre el café mamá niña así que un saludo para todos ellos me dicen tiene que poner un café aquí en Santiago Rodríguez la sucursal tiene que ser allá ojalá que el negocio se expanda tanto que la vida te permita la oportunidad de colocar algunas sucursales en la línea noroeste sobre todo esperemos que Dios así nos favorezca vamos a seguir haciendo un trabajo responsable con mucho respeto hacia el cliente y aceptando todas las sugerencias que se nos hagan porque nosotros dependemos del cliente y trabajamos para el cliente durante esta semana el equipo de Entre Emilia Ovapa Café Mamá Niña gracias a Doris por habernos acompañado en este espacio nosotros igual en nuestras redes nos mantendremos reiterando las actividades que tiene Café Mamá Niña durante toda esta semana vamos a otra pausa comercial mientras hacemos el cambio gracias a toda mujer nos gusta estar bien vestida es por esto que te invito a pasar por ropa closet 4 es que allí encontrarás atuendos para toda ocasión visítanos en la calle Sebastián Ramos número 9 aquí mismo en Mao 809-782-0763 otra vez de nuestro Instagram ropa rayita bajo closet 4 para que siempre estés activa con nuestra mercancía te esperamos a toda mujer nos gusta estar bien vestida es por esto que te invito a pasar por ropa closet 4 es que allí encontrarás atuendos para toda ocasión visítanos en la calle Sebastián Ramos número 9 aquí mismo en Mao 809-782-0763 otra vez de nuestro Instagram ropa rayita bajo closet 4 para que siempre estés activa con nuestra mercancía te esperamos la vida siempre te da la oportunidad de elegir puedes elegir si le respondes o lo dejas en visto puedes elegir de qué color quieres la pared de la sala o con cuáles amigos vas a compartir tu tiempo puedes elegir si te simplificas la vida usando nuestra app si te compras ese antojo o mejor te lo ahorras muchas cosas tienes para elegir pero para tu futuro y el de los tuyos tu mejor elección siempre será Coopsano aliada a tu éxito todos sabemos que la salud dental es parte importante de tu imagen y tu vida por eso no debes apostar a la suerte a la hora de una evaluación dental para su previa solución visita Manos Expertas Clínica Dental Doctora Sugeiri Morel ponemos a tu disposición los más modernos equipos para lograr mejores resultados aceptamos todos los seguros médicos estamos en la Máximo Cabral Esquina Independencia en Mao en Esperanza en la Avenida María Trinidad Sánchez Número 7 y Santiago en la Avenida Profesor Juan Bosch Antigua Avenida Tuey Esquina Enger Edificio Bryant 4 Teléfono 809-755-5211 809-822-8468 y 849-360-8807 Búscanos en las redes sociales Clínica Dental Doctora Sugeiri Morel Odontología General y Especializada al alcance de todos Hoy estamos en Mood de Chercha de entretenimiento de promociones claro está de divertirnos y pre-Semana Santa ya casi casi por ahí viene entonces hay un tema que es obligado que está en la palestra pública por todos estos días y ha sido la celebración luego de pandemia de nuestro premio Soverano en eso nosotros nos vamos a deleitar ahora como que notamos mucho en las noticias si los problemas de este país si hay muchas noticias uno está jaito en Muencivalli uno está jaito de problemas sobre todo el tema de Yasmín Valdés que bueno en este municipio pues hace 13 años nosotros tuvimos esa esa mala noticia del fallecimiento de una mujer para no pasar lo desapercibido tu dijiste del fallecimiento bueno el ajusticiamiento de Yasmín Valdés hace 13 años la pasada la pasada semana más bien pues fue absuelto que todavía no se sabe quién asesinó a Yasmín Valdés no porque no absuelto el que se pensaba y ahora quién mató a Yasmín quién mató a Yasmín esa es la interrogante quién mató a Yasmín Valdés a 13 años de su de su ajusticiamiento todavía estamos nosotros en espera si ha sido absuelto el principal sospechoso donde están los culpables o el culpable o la culpable quién le quitó la vida a Yasmín Valdés o no o se puede hacer la otra interrogante es la justicia que nosotros no merecemos porque cuando viene a ver cosas que pero ahí dicen que los pueblos tienen lo que se merecen por lo menos porque los pueblos tienen lo que ellos permiten y este pueblo ha sido bastante permisivo con este asunto pues la sentencia fue absolutoria por falta insuficiencia de pruebas por insuficiencia de pruebas imagínate tú así es si desde un principio se habló de que se violentó el escenario del asesinato donde se dejaron entrar personas a contaminar el área de investigación y a ocultar pruebas y a a como te digo a modificar asuntos ahí en ese escenario y está bien se entiende si la justicia dice que hay falta de pruebas sobre todo cuando los casos por tiempo tú sabes dejan ya como que se van al olvido si se van al olvido y ahí voy con la pregunta que ha pasado con el caso de la doctora que la policía cometió el desliz ya pasó ya pasó y no se va a hacer justicia tampoco y no se sabe en que para eso y si vuelve ocurre con otra persona no se sabe que donde están los seis agentes policiales solo les pido adiós que la guerra no me sea indiferente la familia de la doctora pues se ha quedado rezagada porque no ha visto un resultado de investigación por parte del ministerio público y así va y aquí estamos en esa chelcha de que un tema tumba otro tema y diario entonces ahora estamos en soberano ahora estamos en soberano antes estaba intentando tararear un poquito de la canción de Mercedes Sosa que ya narra que solo hay que pedirle a Dios que la guerra no me sea indiferente porque es un monstruo grande y pisa fuerte y si bien es cierto estos acontecimientos que estamos comentando no tienen carácter ni nivel de guerra son pequeñas guerras que vivimos a diario en nuestras comunidades en nuestros barrios en nuestras zonas marginadas y vulnerables donde se hacen de la vista gorda quienes se supone fueron ubicados para hacer justicia por el pueblo y otros que fueron ubicados para pedir justicia o por lo menos para canalizar y gestionar y todos nos quedamos con las manos cruzadas con nuestros cuerpos inmóviles sin ningún accionar nos vamos a marcha y después nos estamos preguntando porque estamos así y todo después bien gracias así es entonces por ahí dicen hoy por ti mañana por mi una madre todavía llora la muerte de una hija porque una madre nunca va a dejar verdad en el olvido este caso y ya ese caso quedó ahí no hubo forma no hubo respuesta porque podrían decir si hubo una respuesta la respuesta es que el principal sospechoso no era culpable y fue absuelto por insuficiencia de pruebas pero eso no es una respuesta para una familia que perdió a un miembro así es o para la sociedad que aún se cuestiona por qué le tocó a ella por qué pasó este hecho entonces pasando al otro caso de Silvia si hubo respuesta a un parte diario de la policía eso no es una respuesta y ya donde están los sospechosos de ese acto que pasó con ellos están todavía dentro de las filas de las policías y en caso de que estén están recibiendo capacitaciones reforzamiento acompañamiento para que no sea reiterativo esperen en el próximo capítulo bueno señores el soberano estamos en soberano la gente espera el soberano vamos a hablar de eso hoy el soberano tollo del año no estamos tan fuertes no seamos tan fuertes en eso yo me no seamos tan mal yo me centro mucho en eso de que el dominicano ve solamente lo negativo yo pienso que también el soberano tuvo sus cosas positivas y nosotros aquí vamos a comentar la parte negativa para que se mejore si ustedes ponen una balanza es más lo negativo que lo positivo Y ante todo que nosotros desde nuestros hogares y ante todo que nosotros desde nuestros hogares y a través de las redes nos convertimos, hasta lo que no han estudiado, porque en mi caso quizá podría porque estudié producción y esas cosas, nos convertimos en productor, en escenógrafo, en guionista, en todo, acabando con todo. En presentadores. En presentadores, en el mínimo fallito que tuvo Luz García, la gente en las redes se lo está recalcando, Dios mío. ¿Cuántos monólogos, Dios mío? ¿Y esos monólogos kilómetros, señores? Hay que sacarlo su plato aparte, pero fue como una tallota, no tenía sabor. Ay, Dios mío. Bueno, vamos al escenario. Vamos a empezar por el principio, vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar del escenario, cómo se veía el escenario. Vamos en los aspectos escenográficos. No sé, hermanos, si tú tienes una mejor resolución de pantalla en tu casa que la mía, empecé viéndolo en la casa de mi madre, luego terminé en mi casa y no veía la suficiente iluminación, no sé por qué. ¿Y por qué de blanco y negro, todo el mundo de blanco y negro, los presentadores blanco y negro, los vestuarios que utilizaron, bueno, a excepción de Luz García? Se fueron en esa línea, sí, se fueron. Sí, pero ahora estamos con la escenografía, con la iluminación, con el montaje, con la estructura. Sí, pero eso mismo va. Eso influye un poco, eso mismo va, ese fondo, tú vestida de negro, hubo un momento que Luz García no se visualizaba y Pamela Suet, solo se veían los brillos de uno de sus vestidos. El vestido negro, sobre todo, se veía solo la parte superior. Al ser el vestido negro, ella ser blanca, solamente se le veía como algunas circunstancias. Entonces, la escenografía fue trabajada en unos fondos azul noche, literal. Sí, sí, azul. Entonces, no televisaban, por lo menos en los dos televisores que estaba tratando de verlo muy bien. Quizás quienes siguieron a través de redes sociales, la transmisión en vivo a través de YouTube, tuvieron una mejor visualización. Yo lo vi por YouTube. Y cómo se veía negro. Y se veía negro, oscuro, ¿verdad? Muy oscuro. Había un nivel de oscuridad en cuanto a sonografía que a un momento determinado fue favorecedor, porque cuántos espacios vacíos dentro de las primeras filas del teatro. Entonces, es complicado llevar la logística, manejar a la gente, pero para fines de una transmisión internacional, que lo estaba viendo muchas personas en el extranjero, usted debe ubicar un poquito más, que se vea como que estaba reforzado el premio. Esos espacios en blanco, si me habían invitado a mí, hubiera estado lleno. Pero es que espérate, hubo muchos nominados que no fueron invitados. Los nominados en el 2021, muchos de ellos recibieron sus nominaciones y otros, la notificación de ser ganadores por las redes. Por las redes sociales. Y no le enviaron la invitación para el premio. Oh, my God. Esos huecos le pertenecían a ellos, creo yo. ¿Qué Chedi qué? No, pero Chedi yo creo que no estaba ni nominada en ninguna categoría este año. No, pero ella por ser una figura pública no fue invitada a los premios. Pero debieron. Y Alexandra MVP, que ni canta ni baila, estaba diciendo a las personas que, verdad, porque estos premios, recuerden, que es el máximo galardón al arte dominicano. ¿Qué es arte? Escribir, cantar, dirigir películas. Bueno, ser influencer, porque hubo una categoría. Había una categoría de youtuber y de influencer, y ella es una influencer. Y se le está dando ya cobertura a los urbanos, que antes no se le daba, porque era muy rígido lo que era el premio. Pero yo pienso que el premio soberano tiene que salir de teatro, ya el premio tiene que buscar otro tipo de escenario donde la gente se integre más al premio. Como un estilo viña del mar. Se vea más jovial, más juvenil. Con tanto tele. Todo lo que hacen arte, la mayoría son de edad, pero la juventud que disfruta sus urbanos, quisieran tal vez estar en este tipo de premiación. Y fuera un gran espectáculo, pudiera ser en otro escenario que no fuera el teatro nacional. Sí, pero en realidad no estoy tan de acuerdo ahí por lo que significa el teatro nacional para el arte dominicano. Por eso se hace desde allí, por la vinculación. Lo que sí, claro. Tú sabes que en el teatro han flexibilizado un poco, que ahora tú puedes ir hasta en jeans y con tu tenisito. Sí, eso sí. Y llevaron a la cuarenta y dos entera para el soberano. Sí, yo lo vi. Entonces ahora estamos mezclando, claro, lo muy elevado, en ese aspecto yo te doy la razón, lo muy elevado. La sala Eduardo Brito del Teatro Nacional, que no está mal, no estoy discriminando, también es arte lo que se hace en los barrios. Pero ¿qué tipo de arte se está haciendo en la cuarenta y dos con el baile de la mueca? Mueca, mueca, mueca. Y es que somos doble moral, se lo he dicho en varias ocasiones. Nosotros estamos jugando a la doble moral, porque ¿cómo es posible que en los premios se le dedique más tiempo a lo urbano que al arte en sí? A lo clásico. ¿Por qué? O sea, cayeron en el mismo ritmo. Y siempre, si ustedes se dan cuenta, como que potencializan más y televisan más los asuntos de televisión, los programas, los presentadores, quizás el cine, pero el teatro, las danzas. Este año la danza tuvo un reforzamiento, un reconocimiento. Sí, eso es cierto. Pero todo eso es arte, arte clásico y del mejor arte que se hace en este país. Y siempre lo dejan, las entregas de los premios, como cuando se van a comerciales y después lo pasan como un resumicio. Como vamos a salir de delante, como a la gente no le interesa mucho eso. Como estos premios, no, estos también fueron ganadores. ¡Fua! Como que no nos interesa. Y hay un público clásico, señores. Y si saquen para nosotros los televidentes, sería como que lo que vas a ver a la premiación. Y no lo podemos presenciar. Así es, así es. Y también lo mantienen en desconocimiento, porque a mí me gustaría saber cuáles son mis clásicos, lo que trabajan cine, lo que trabajan la danza. Y conocer eso, que debiera mostrarse para que una generación que sí le gusta, lo pueda disfrutar. De mi parte, rescato, como lo más admirable de la noche, vamos a ver cuatro puntos. La aparición de Soy la Luna, en un momento determinado, hablando de salud mental en la República Dominicana, que es un tema que debería estar a diario en el tapete, por la situación en la que se encuentra este país a nivel de estadísticas de suicidio. Y el llamado que ella le hace a las autoridades. La participación del director de cine, cuando entra y habla de tomar conciencia, sobre todo ese día que se celebraba a nivel mundial, la preservación del agua, este recurso natural, que está en alerta, señores. Acá llovió el otro día, pero no ha abastecido lo que necesitamos. No ha sido suficiente. Y nuestro país no está en una buena condición en cuanto a abastecimiento de este recurso natural. Ni siquiera se está educando. El reconocimiento que hace tiempo debió hacerse, pero qué bueno que se le hizo en vida a uno nuestro, maeño, Luis Segura. Eso fue como lo más extraordinario. Y la participación en la conducción de Pamela Sue, como dicen en buen dominicano, a Pamela hay que dársela. Porque con un guión que para nada favorecía en algunos aspectos, poder salir a flote en ese macro escenario es admirable como ella se maneja en esas aguas. La espontaneidad. Quizá la experiencia de ella estar mucho. Ella no es santa de una emoción. Ella no es santa de una emoción. Pero hay que darse. Pero ella salvó. Ah, salvó. Sí, porque Lugarcía, como repito, como dijo ahorita, fue como una tallota de sabría. Lugarcía es una gran profesional. Sí, pero fue como que ella se encasilló mucho en el guión. En el guión. Es una gran profesional, es muy metódica, quizás. Y recuerden también que en comparación, aunque no debemos comparar las mujeres y sus trabajos, porque hablamos de igualdad y eso. Pero hablando en este escenario específico, Lugarcía está muy acostumbrada a hacer productos enlatados. Quizá no está tan al tope de tanto contacto con el público como está Pamela, que vive constantemente un escenario, una maestra de ceremonia. Y que su programa es una chercha y todo eso. Yo creo que Lugarcía ha tenido la oportunidad en premios anteriores también, y lo ha hecho excelente. Pero se ve ahora muy, se dejó a Chico Palar. Yo creo que se contagió de Julio Zavala. Ay, Dios mío. Y estaba por momentos como tímida, como nerviosa, por momentos extraviaba, olvidaba. Se manejó como una profesional. Quizá nosotros tenemos unas expectativas muy elevadas. Recuerden que desde casa es muy fácil. Así es, así es. Nadie sabe la presión que se está aguantando en ese escenario. Desde afuera es bueno criticar, ver, pero... Otro tema muy... Que llamó mucho la atención de los televidentes, o lo que pudimos ver el premio hasta tarde de la noche, fue la participación de Caroline Aquino, y hablar por primera vez de su hijo autista, y tocar esa parte... Fue muy, muy llamativa. Sí, son... Tocó los corazones, las palabras... Son mensajes que llegan, y que son importantes de destacar en este tipo de espectáculo, donde todo un pueblo dominicano está observando. Yo creo que son de las partes buenas que se destacan. Yo lo vi como que... Déjame aprovechar el escenario. Sí, hay que aprovecharlo. Pero no se trata de aprovechar el escenario. Es que es un caso como muy personal, o sea, es mi hijo que... No, pero es una bandería a favor de todas las mujeres que están viviendo actualmente esta situación de niños y niñas con autismo. Recordar que no se dice persona discapacitada, o no debería decirse, ni persona autista. Se dice con, porque es una condición que tiene, que no determina completamente el ser y el hacer de ese ser humano. Entonces, yo lo veo muy bien, Edwin, que ya aprovechar ese escenario. Y qué mejor escenario, porque Iván Ruiz aprovechó para decir que la esposa está embarazada. La esposa está embarazada. Y yo me quedé como... Y la esposa, o sea, le habrá dicho, sí, anúncialo. Sí, digo. Porque es como un escenario bastante... Y además siempre la mujer quiere ser ella, como la primera que venga. Lo que pasa es que es un escenario emotivo y mucha gente que le llega el momento de premiación siente que lo que usted vive en su vida usted quiere decirse a los demás. Yo siempre siento sentir como que son gente que estoy aquí parada. O sea, que hace, dame de cierto. Y dame, sí. Bueno, también porque... Sí, porque mira, eso de Karen Aquino, está bien que... Pero si se hace como una campaña, si ella no lo hizo como en forma de campaña para concientizar a la persona, de la persona, de los padres que viven la situación, la realidad, con su niño con esa condición. Pero yo... Ella anunció que su niño es autista. Pero yo siento que ella se identificó con aquellas madres que están pasando por estas situaciones con sus hijos, con esta condición, que la verdad es que a veces uno dice, bueno, un niño con autismo, pero ¿cuántas familias están pasando por esta situación? Así es. O sea, y no se ventila, no se le da la importancia que es esta condición en una familia. Los gastos que requiere la salud, tanto del adolescente o el niño que esté pasando por la condición, como los padres de la misma. Todas las personas que tienen niños con condiciones. O sea, todo incluye. Y ella trató como de identificarse con estas familias que padecen de esta condición. Pero sí, en el ámbito negativo, Dios mío, ¿a quién se le ocurrió traer a Julio Zavala? Desde un inicio, cuando se habló de las personas estaban a la expectativa y no de buena manera. Pero Dios mío, no pegó una, una, una. Justamente. El humor de Julio Zavala no es una, aquel es dominicano, pero no tiene como una. No tiene esa zona. Pero es que ni siquiera hablando Julio Zavala parece dominicano. No tiene la noción del humor dominicano. Esta mañana yo vi una, una entrevista que le hicieron hecho de mediodía y es como que le tira esa cubeta de agua sucia a la producción. Pero la producción se la tira a él en el aspecto que dicen que él no se llevó de el guión. Y que nunca fue ensayar. Que en ocasión él hizo lo que, lo que quiso. Sí. Y sale, sale alguien. Él fue él. De la producción que dice que él nunca fue a ensayar. Y que hizo con el guión lo que quiso, porque él lo de. Ah, porque quizás, quizás, porque yo no tengo seguridad de que no haya ido a ensayar, pero como él es un artista internacional, tú sabes que hay gente que se la da. No, no, la persona que sale le dice que está una falta de respeto, porque, o sea, tener coraje de pararse frente a una pantalla. Es una falta de respeto. Y echarle la culpa a personas que no la tienen. Le dice, tú sabes muy bien que tú aquí nunca viniste a ensayar. Ahora, en lo de que él no se llevó del guión y que hizo en todo momento lo que quiso, no creo tanto, porque en el momento más fallido de su participación, que es cuando se refiere a Alexandra Mozart. La parte chismosa, que él ni siquiera conocía claramente, creo, a Alexandra, porque él decía, él no sabía quién era Alexandra, y se lo puede usted jurar a Dios. Él anda buscando entre el público, ¿dónde está la rubia, Mbipi, quién es? Y después, inclusive, él se acerca y le admira su vestuario, pero no sabe todavía que es a ella, a quien él ha ofendido. Entonces, eso estaba en el guión. No, pero cuando viene a ver, no es cosa del guión, es cosa que diría, déjenme ver qué es lo que se está sonando. O en la forma que es lo... No, no, ¿qué está sonando en la República Dominicana? Quizás... Y lo adaptó a Dios. Vamos a ver qué es lo que ha... Pero yo sentí mucha falta de respeto por parte de su persona, porque... La cara de ella, lamentablemente, no fue nada agradable. El tú mencionarle a la expareja... No había necesidad. No había esa necesidad. Y no tanto eso, sino también que no respetó la niña. No había necesidad. Su hija, ella andaba con su hija. Miren, creo que Los Soberanos, aunque en la total puesta en escena, no fue una cosa magnífica, hubiese mejorado un 80% con la ausencia de Julio Zavala y sus participaciones. Literal. Así es. En un momento el canto de una canción que, de hecho, lleva un mensaje muy bonito de las cosas a las que tú te enfrentas, tras pandemia, la vida, lo mismo en el mundo, de la salud mental y todo eso. Pero fue el momento más aburrido de la noche porque la gente se desconectó y no estaba en eso. En la red hay gente que cuando suben pedacitos cortes de esto, dicen, ¿y eso pasó en Los Soberanos? Y el momento donde él hizo de Casimiro el chismoso, que ahí fue él, eso podían haber eliminado, donde él como que interactuaba con el público con un sonido horrible. Lo peor de ese momento fue el sonido. Lo peor, peor, peor fue el sonido. Hasta Luz García. Una canción de Vicente García en el mismo momento no tiene sonido. Y en el homenaje que se le hizo a Johnny Ventura, también salió parte que no había sonido. Así es, así es. Para mí fue lo más épico en esa actividad. Así es, muy emblemático. En esos premios fue el homenaje póstumo antes de que fuera a Johnny Ventura y el de Johnny Ventura que fue realizado con la leyenda. Eso fue lo más épico. Señores, nosotros nos centramos mucho dentro del teatro, pero fuera del teatro hubo un gran espectáculo que fue la alfombra roja y este espectáculo fue conducido tanto por Isaura Tavera Taveras, por Denise Peña, a quien quiero destacar. Denise hizo un extraordinario trabajo y desde aquí le aplaudimos. hermosa, bien vestida, con corte, bien hablada, suelta, simpática, interactiva. Isaura es una monstra de la comunicación, pero la noto como que no conecta. Ni siquiera con quien entrevista. Me gustó su participación. Y fue buena. Sí, fue buena la participación. Exacto, fue buena. No sé si tú me entiendes cómo. Fue buena. Entre los varones como que encontré a Ridi que estaba. Ridi estaba muy acelerado. Y tutuviando mucho y como que no sabía dónde estaba. Porque quería decir todo tan rápido que lo enteraba. Que no sabía qué hacer. Así es, así es. Y bueno, en los premios. Y muy lindo andaba Ridi. En los premios se destaca mucho lo que son. Yo puedo salir menos, hasta yo. Además que un estilista y un asesor de imagen no puede. Hay muchos asesores que andan mal asesorados, pero él siempre está on point. Pero yo pienso que hubo una buena participación. Los artistas apoyaron este año porque había muchos artistas presentes. Además también que como que han mejorado también en los vestuarios. La gente supo vestirse, mucha gente supo vestirse. Pero también haciendo sus tijeras, sus tijeras. Vamos a ver los mejores vestidos. Así un nosotros, así un nosotros. Así un, así un. Vamos a ver los memes, primero vamos a ver los memes. ¿Vamos a ver los memes? Sí, sí. Bueno, vamos a ir comentando entre memes y mal vestidos y bien vestidos. El dominicano compara el vestuario. Ahí vemos a Elvi. Y entonces eso es un meme, creo. No, no, eso no es un meme. Ah, no, ganarla, eso no es un meme. Eso es un ganador. Eso es un ganador. Bueno, se llevó. Ay, Dios mío, no se va a la por vos. Felicidades para Elvis Martínez. Ah, yo pensé que era para el mundo. Pero que Julio Zavala, que como ella anunciaba, que tenía una presentación aquí en mayo. Quieren se atreva. Ay, yo creo que los tomates ya, los tomates ya lo sembraron, si están pronto. Señores, felicidades, Elvi Martínez, que acabó en todos los renglones de la bachanta, bachatero del año. Ahora bien, espérate, está bien. 2021 y 2022. Felicidades, Elvi, te queremos, agradecemos, acrobarte a la cervecería dominicana. Pero, ¿dónde quedó, dile a él, tu 9-11? O sea, eso ha creado un impacto en las redes sociales y en nuestros corazones. No, es que esa es la más premia en el otro... Sí, en el otro año le toca. Pero no, era su turno. Igual que en típico... No, ninguna bachata sonó más, o por lo menos en mi sentido. No, no, tiene toda la razón. Que la suegra, la suegra sonó mucho, pero la de Bili a él. El otro año tiene que ponerme ahí al Blanchi y a Deni un Mambo, en la categoría de típico. Señores, pero todavía se está premiando a Juan Luis Guerra. Y un hombre que no va... Pero Dios mío, para mí tampoco nunca asiste. Pero no asiste a las premiaciones, papá Dios. Mejor artista o agrupación destacado en el extranjero, Juan Luis Guerra. Pero también quisieron como alabar mucho a la Zoe, y Zoe también como una tallota. ¡Ay, Dios mío! Vamos a tijeras, señores, que el tiempo corre. Vamos a tijeras, dale para allá, Cris. No hay nada que opinar. No comentarios de Julio Zavala. Ahí hubo el homenaje. El homenaje. Cuando él dijo, Johnny vive, eso engradojó mucha gente. Y definitivamente por siempre el caballo irá. En la sombra roja tiene unos lentes, mira. Así es. Muy bien. El gran soberano 2022, Alicia Ortega. ¡Alicia! ¡Te tengo un caso! A veces la gente critica sin saber y argumentar. La gente decía que debió dárselo a Nuria, pero ya a Nuria le dieron su premio, ¿verdad? ¡Claro que sí! Ahí investigue, señores. Ya se le había dado. Ahí está. Eso en verano 2021. En 2021, así es. Sí, las cosas mejores de la noche. El año ñoñaíto, la bachata. Pero Luis Segura siempre está igualito. ¡Un maeño! ¡Adiós, 20 libras de cada oreja! ¡Un maeño que ha sabido! Una pregunta, una pregunta. La gente dice que él canta igualito. ¿Ustedes creen que él estaba cantando en vivo? ¡Me trozado estoy! Cuando él subió, sí. Sí, la parte de abajo. A su parte, que lo subieron con el micrófono y todo. Y él canta igualito. Seguro cuando él subió, se cansó. Tú bien, que auxiliar. Pero el año ñoñaíto, yo siento que se merecía. ¡Ay! Ahí están, señor. Un cacaíto en vuestro. Señor, señor. Vamos a seguir viendo. Ella sacó el bol de la fuera. Mire, mire, este vestido, ese vestido es hermoso. Eso está lindo. Pero por una revista, por una editorial. Pero por una fombra como que... Yo lo que me imagino es que hace mucha calor con él. Tenía que ver si esa tela transpiraba, porque si no... A mí no me gusta. Tenía que andar con un abanico, porque está... ¡Ay, mi gente de la itagrosa! Ah, esa es la de Guadalupe. ¡Ay, la viene de Guadalupe! La guadalupana. ¡Ay, Dios mío! Y una caja de la bocina. Un motocón que recién sacó la loto. Bueno, pero cabe resaltar que fue que él se combinó con su esposo. Ahí están comparando a la insuperable con una fonda de supermercado. Está bonito ese vestido. Y se te supera. Déjalo en la insuperable. Muchos cronistas, asesores de imagen, dijeron que llamó mucho la atención a un buen sentido. Quizás un diseño diferente, un color diferente. Una textura diferente. Porque te arriesgó. Muy arriesgada, de verdad. Yo no me arriesgaría a tales extremos. Pero bien, no te consumo, no. Así es, así es. ¿De dónde salió una taza azul? Destrozado estoy. No, me gustó cómo llegó con sus niños. La gente criticó mucho eso. De hecho, porque la gente tiene que criticar todo. Hay que darle de todo mal. Bueno, el más llamativo es Pertobismol. Sí, Cris deja como que uno termine ahí el concepto de primero estábamos con lo de los niños. Exacto. O lo hacemos o no lo hacemos. Y avisa, porque... Entonces, lo de los niños del urbano, de Rochi. Rochi R.D. Las personas decían que estos premios no es un parque de diversiones, que si era un cumpleaños y como así, comentaba en las redes. Pero yo los rescato igual que tú. Lo veo muy bien, porque él puede elegir... Porque por Alexandra nadie le dijo nada. Él puede elegir, pero lo que pasa es que Alexandra llevó una y ella llevó tres. Y la gente que... Bueno, Alexandra lleva una, pero además tiene uno. Exacto. Si tú hubiera dos, llevara dos. Yo rescato que él haya ido con sus hijos. Es muy bonito. Y quizás ese era su sueño. De resaltarle al mundo la importancia que son sus hijos para él. La gente puñe mucho. La gente puñe mucho. Con mi familia cada vez se me... Además, dice la palabra de Dios, dejate que los niños vengan a mí. Así es. Cualquier escenario, siempre y cuando no se trabaje en temas que violenten los derechos a la niñez, ellos pueden participar. Y lo vi muy bonito. De sus hijos donde te quieras. El que se mete con la familia... Y somos unos doble moral, como decimos. Alexandra, no solo porque tiene una, sino porque es la mamá y anda con su hija. Es normal. Y ya lo tenemos, ¿verdad? Normalizado ese tema. Pero él, normalicen que los padres salgan con los hijos. Así es. Ahí dice Dori que parecía una funda. Dice también Domi Durán, la virgen de Guadalupe. Domi, Domi. Aquí Dori Sosa. Ah, presionado. Así es. Ahí está el pecto abismol. Santiago Matías fue muy criticado en las redes sociales por su vestimenta colorosa. Pero se arriesgó mucho. Pero es muy arriesgoso. Quizás otro color. Para él estaba bien porque él lo que le gusta es llamar la atención y lo logró. Pero a mí no me preocupa su vestimenta, sino su cara. Yo no sé si la maquillaron como palentierro ya o algo. Pero si usted ve su cara con este rosado. ¿Sabe qué se parece ahí? Como este o Luca de los Adán. Él es de su color. Sí, estaba como extraño. Como una persona pálida y entre amarillenta. Y televisaba muy enfermo se veía. Pero por ejemplo. Y él no es una persona que está enfermo. Y con muchas ojeras se le visualizó. Pero Bismol debió pagarle a él por eso porque le dio una buena publicidad. Sus ojeras. Y el que se desmayó. El que se desmayó. Ahí fue que lo asistió. Sus ojeras en definitiva son producto de los grandes. Pero logró llamar la atención. De su gran trabajo. Es un hombre que casi ni duerme editando, trabajando, creando contenido. Estudar para una premiación que va a ser vista a nivel nacional e internacional. Un más que un corrector. Un corrector. Y es posible que ese vestuario, si no le hubiera quedado como tan grande. Normalicemos las ojeras. Que son el reflejo del sacrificio del trabajo de Santiago Matías. Hablando de Santiago Matías, llamó mucho la atención el abrazo que él se dio con Bea Fran. Que la verdad. Al momento de entregar la verdad. Claro que sí. Muy importante. Me gustó mucho porque se sustanaron algunas heridas que estaban abiertas. Al final es como un matrimonio. Entonces se meten en su pleito y al final ellos se abrazan. Y entonces logran los likes. El doctor Nastra estuvo bien. Como que mucha información aquí en el cuello. Pero me gustó mucho. Este dúo fue comparado con, ¿cómo se llama? Los cristianos. Ah, sí, sí. Soporte. Felipe y Soporte. Así es. Pero sí, él estaba muy sobrio. Me gustó mucho porque es difícil tú encontrar al doctor Nastra vestido. De esa forma. Siempre él está informal. Muy elegante. Muy elegante. Y estaba muy elegante. Me gustó mucho. En el aspecto de colorimetría. No creo que el color le vaya muy bien a su test. Tú ves, si tú lo miras. Ahora mismo yo no tengo los lentes puestos. Yo lo que voy es traje blanco y hielo. Tengo que buscar bien con el fondo de ahí. Sí, quizás le hubiese favorecido otro tono en ese mismo traje, pero en otro tono. No, en el fondo que no le favorece. Y fue muy emotivo el momento en que él subió al escenario a recibir su premio. Creo que muy merecido. Y además se representa muy bien, como dijo él, a la gente que viene de abajo, que se sacrifica. Significa a los jóvenes y qué bueno. Es un premio que a mí me emocionó mucho. Felicitaciones para el doctor. El doctor Nastra. Seguimos, Cris. Así es. Ay, 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 los Power Rangers. No, no, no. Ese yo era, yo te decía ahorita, que ese arriesgó mucho. Y aceptó, porque es urbano. Sí. Yo lo veo muy bien vestido. Sí, los lentes que no se los compro. Bueno, los lentes no te los consumo, como dicen por ahí ahora, pero su traje, para ser urbano, tiene un nivel bien elevado. Bien elevado. Se ve trabajado, se ve... A su cuerpo. Se ve fino. Sí, se ve. Se ve entallado. No le hubiese quitado los lentes y los aretes. Sí, pero eso es para... No, los aretes, los aretes, los aretes, los urbanos, ya tú sabes. Si él no había ido con los lentes, no estuviéramos hablando de él. Pero mire, está muy... Por lo menos uno, porque está muy cargado, la chaqueta está muy cargada, entonces los aretes se le ve muy... muy vulgar para mí. Este concepto de un concept sobre la ropa en lo masculino se está llevando mucho. Sí, exacto. Es una tendencia actual y creo que fue muy acertado. Él tiene muy buen porte, el muchacho. Así es. De verdad que sí. ¿Por qué, Morenita? Que Dios te bendiga, mi amor. Desde aquí. Ay, Dios mío, te quiero yo y tú a mí. Juntos somos una familia feliz. La colcha de la doña. Con tu concha que se sacó la locura. En los sentados de WhatsApp yo veo mucho. Él es bueno, él es bueno. Y además él está involucrado. Él tiene muchas personas en su cuerpo arriba, entonces como un... Él le va bien en las bienes raíces, pero en lo de vestirse como que no le está funcionando. Así es. Ay, papá. Un momento como chistoso de la noche donde ubican a Sergio Vargas junto a esta modelo dominicana y él le dice, pero ¿y este abuso? Yo tengo un amigo ya... Irina Peguero ya. Yo tengo un mayor de edad. Diría, ¿qué porquería de hombre? Este abuso. Pero ellos fueron de los pocos que pudieron conectar con el público. Sí, porque... De los pocos presentadores. Y el momento de Karen Yabor con Jochi Santos fue también un momento que conectaba. Pero, eh, eh... Dale a Tracri, por favor. Karen es una mujer hermosa. Esa gente parecía en dos vicos. O sea, como un vico. Los dos ojos así divorciados. Yo lo que hubiese puesto... Eran enemigos. Yo hubiese puesto a Sergio Vargas del otro lado para que el vestido de ella pudiese resaltar mejor a la hora de ella voltearse a la cámara. Pero después, excelente la participación de ambos, conectaron con el público. El chiste llamó mucho la atención. Ellos conectaron con el público, pero no conectaron entre ellos. Entre ellos no. Así es. Y en las redes sociales vi un mensaje que le colocara Sergio Vargas a ella, que le gustó mucho trabajar con ella porque es una muchacha muy inteligente, muy elocuente y enfocada en lo que hace. Así es, ahí está Domi Durán, ahí compartiendo con nosotros. Ahí está la cara. La cara, siempre dando pelucazo y voy a hablar muy bien. Es una tendencia actual también en cuanto a vestimenta, la mezcla de las plumas y de los brillos de las pedrerías. Es un efecto bien logrado de una similitud de Marilyn Monroe. A ti te quedaría muy bien ese vestido por las piernas. ¿Tienes por las piernas? Uy, Javi. En esta premiación, lo que marcaba la tendencia era lo transparente, lo corte asimétrico, los escotes. Y ella aceptó porque por lo menos está enseñando mucha piel. No sé, creo que no tenemos una fotografía aquí de la rubia del toque de queda, que es todo un fenómeno todavía y está... Eso a mí me suena todavía. Está como el son suéter, un espacio. La rubia del toque de queda trató también de, en su outfit, escenificar a Marilyn Monroe, pero a ella como que la han criticado mucho, por el tono del vestido, que era el mismo tono de su piel, el tono del pelo, el tono del maquillaje, pero Karen Yapor lo logró muy bien. Sí, muy bien. Este Marilyn Monroe, este vestido ceñido con pedrerías y plumaje. Y ese tipo de vestido para su cuerpo le asienta muy bien. Muy bien, excelente. Y su tono de piel. Ahí estamos en los tijerazos de Entrepiliado. Explíqueme, Dios mío. ¿Y qué es esto? Explíquemelo, señor. No comentario. Esto no es hora loca de la noche. No comentario. Eso fue patrocinado por el de norte o el de sur. Ya entendemos dónde está la luz que se nos va a nosotros. Yo entiendo ya por qué los apagones de estos días. Seguimos. Así es, estamos en los tijerazos. Uy. Bueno, yo ahí no pido mucho porque ella puede ser la primera dama de este país, hermano. ¿Y qué tiene que ver eso en este momento, Normi? El color de vestido muy bien, pero no sé, como que... La capa quizá le quita... Sí, se ve muy señora. Se ve muy señora. Muy señora. No, ella tiene algo que ella brilla con su propia luz. Por su forma de ser, que es encantadora. Nayoni no solo en televisión, señor. En persona, Nayoni es una mujer extraordinaria. Además, si hubiese sido morado o amarillo, estaba bien. Yo lo hubiese quitado... Ese moño le hace ver maduña. En verdad, en verdad... Eso se tomó mucho, esa tendencia de... Sí, pero... En verdad, el peinado va con el vestuario, el moño. Sí, sí. Quizás un poco más recogido, más al descuido, esa es la palabra. Pero va un peinado recogido con este... Ahora, la capa para su estatura, que Nayoni no es una mujer muy alta, le resta. La capa es muy grande, pero el tono le queda muy bien a su piel. Aunque quiso resaltar como la foto de señora, porque la postura de la foto y las manos te da ese brillo. Bueno, el vestido fuera un poco más cubierto aquí arriba. Tú lo que querías ver más. Fuera la foto de la cantitatura como primera dama. Sí, se ve bien, se ve bien en la primera dama. Esto no es... No me gustó. Esto sí está bueno. Ese vestido no me gustó, porque ese vestido es como para yo ir a cenar con mi pareja. No le gustó ni a ella, ni a ella. No, no, no. Por lo menos la cara de sesión que ella tiene. Con ese premio, con ese vestido fue ella a la presentación. Y era lo que tenía, señores. Porque ustedes quieren algo más, y era lo que ella tenía. Normalicemos. Qué bueno, vamos a aprovechar este espacio para algo que veía también en las redes sociales. Normalicemos repetir la ropa, claro. Esto es una alfombra, es un premio. La gente espera criticarte o alabarte por como tú vas vestido. Pero no pasa nada. Si usted se puso un vestido y, no sé, y usted se lo vuelve a poner. No quizás para este escenario. Pero normalicemos repetir nuestra ropa. El mundo está muy consumista, muy desechable. La ropa es para ponérsela, para usarla, hasta que la ropa le diga, ya basta. Sí, pero no para unos premios, Brema. Bueno. No para unos premios. Sí, tú hay que adaptarse a la ocasión, que no importa. Sí, yo voy a tres premios con el mismo vestido y me vale madres, güey. Ahí están los tijerazos entre miliados. A mí me encantó ese vestido. A mí no me gustó. ¿Esa es? ¿Tuesca? No, esa es Yubelki. Ah, Yubelki Peralta, ya. A mí Yubelki me encanta ella, su personalidad, el mujerón que es, su cuerpazo, lo bien que como... Yubelki es extraordinaria. Ella es buena. El vestido tenía una parte muy exhibicionista, muy cerca a sus... Ágdomen. Partes íntimas. No, a la área de bikini ahí. Exacto, que no me gustó. No es un sobre que ella tiene de mano. Estaba como enseñando... Al delante y por detrás también, tenía estos huecos. No, no sé, no me gustó. Está bonito. A ella le quedó muy bien. Está bien. No, ella lo sabe llevar y tiene el cuerpo para hacerlo, pero... Está bonita. ¿Es la vecina la que puede? Está bonita. ¡La vecina puede! Dale, Cris. ¡Ay, Dios mío! Rescato de Alexandra vestir a su niña como niña. Pero hay un tema con esto, señores. ¿Por qué Alexandra, cuando está compartiendo en el escenario con el alfa, le llama con suegro? Sí, no sé. Todavía están investigando. No sé qué investigar eso. Y ayer yo le enviaba algo a una amiga de eso. ¿Por qué Alexandra le llamó con suegro? Tú sabes que el alfa tiene un niño y Alexandra tiene una niña. Una única niña. Y los consue... Yo ni entendí bien el término en ese momento, cuando ella dijo, más que mi consuegro, tal cosa. Entonces, ¿tienen los niños ya aquí novios y novias? Dejemos esto para un próximo... Pero me gustó mucho la vestimenta de ella. Muy linda. Una niña que luce como una niña. Me gustó mucho como la vistieron porque la verdad encaja bastante bien con ella. Muy bonita. Vi a Nashla Bogar que decía que ella es el vivo retrato... De cuando ella era niña. Wow, qué chulo. Inclusive se parece mucho a nivel físico, sí, a Nashla. Seguimos, Cris. Estamos en los tijerazos entremiliados. Sí lo consumo. Sí, ese vestido... Tenía luces. Era el mejor de la noche, creo. Es que ella mejor pudo lucir. Lo que mejor lució Luz García en el escenario fue este vestido. En cuanto a Pamela Suet, le compro todo lo que se puso. Sí, sí. El negro quizás con la escenografía no lucía tanto en escenario, pero extraordinario cuerpo, porte, elegancia, sobriedad. Quien te vistió, que te siga vistiendo. Pamela Suet siempre tiene vara alta en esos aspectos. Y me quedó la más espontánea. Luz García, este fue el que más, a mi entender, señores, mi opinión. Bueno, y valida, bien. El negro que se puso también. Esto es lo más rescatable de lo que vistió Luz García. Y el color le asienta muy bien a su piel. Ella se arriesgó mucho. Enmarca en talla su cuerpo. Pero ese color... Y se puede caminar con el chaveteo. Claro que sí, ella lo supo manejar. El puse que ella se puso. No era que estaba tan mal, porque cuando... Pero no estaba tan mal. Tuve un complemento con los zapatos, como que... Era como mucha información. Tú no sabías si estaba mal. Eso lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver ahora. Sigue, Cris. Ahí está este vestido. Nelfa, creo que es Nelfa de la Vega, ¿verdad? Lo que le gusta ese vestido. Eso está como para una rumba flamenca. Eso como para tú ir a una boda o una... No, eso es un estilo de fotografía que se gusta sacando. Sí, es un estilo de fotografía, pero no le está pa' vestiendo. Lo que pasa es que ella tiene problemas con la columna. Ella no lo notificó, pero vea ahí. ¡Edoi! Una muchacha, ¿no? No, eso es la... ¿Cuál es una vez? Es un besito que tiene. Las tres mejores vestidas. Ahí están las tres vestidos que llamaron más la atención en la alfombra. Es rojo siempre, eso es un color muy emotivo. Sí, sí, sí. Y supieron llevar. A pesar, exacto, de que él es rojo, no todo el mundo se atreve a llevarlo en una alfombra roja, por el tema, ¿verdad? Desde el contraste. De estos tres, elegiría, ¿verdad? A Nash, la bogar, la elegancia, hecha persona, el porte, la naturaleza, lo natural, lo sencillo. Ahí es donde aplica menos en más. Así es. Fue muy sencillo y fue la que más rompió. No sé, Gaby de Sangle, claro, llevó un arte sobre su cuerpo, de Luis Tomínez. Ella fue inspirada en Venus. Extraordinario. Pero estaba hermosa. Sí, estaba hermosa, estaba hermosa. Pero como con esa capa, no. Ahora, Caroline tenía un molde en ese... No, ese vestido le quedaba bien. Ese vestido se lo hicieron como si hubiera nacido en el cuerpo de ella. Ese vestido se lo hicieron encima de ella. Parecía una mariposa. Alguien que no sé también si vaya a aparecer en pantalla, pero estaba muy bien vestida. Esa pareja era Edi Herrera y su esposa. Sí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Wow! Y esta parte, ¿qué fue? Adalberto Crespo, uno de los mejores vestidos, yo creo, de los caballeros. Independientemente el poco de látex o, ¿cómo le llaman aquí? Que parece el material que a veces asemeja a ser hule también. Leder, exacto. Pero recuerden que le decía que esta tendencia se está llevando mucho a nivel de los caballeros. Y los tonos manejados, el negro con este lila azulado, yo creo que a él también le favorecía este color. Bueno, dicen, tuvo un percance en la alfombra, fue el comunicador que se desmayó. ¿Esto que se desmayó? Sí. Con ese calor. Entonces, muchas personas dicen que era por el calor de los guantes, pero no creo, con calor en tus manos. No, a mí me pasa lo mismo. Si me aprieto un zapato, yo tengo algo que me aprieto en la mano y yo siento que no estoy respirando. Entonces, él luego ya publicó en sus redes sociales, gracias a Dios que se encuentra bien, el desmayo fue fruto del intenso estrés. No, no, es que gracias a los foques por el estrés mismo. Ah, mira, algo rescatable de ese momento y mucha gente dice que fue por sonido. Yo no creo, yo conozco a Adalberto y no se desmayaría por un sonido jamás en una alfombra. Pero rescatable es que haya habido o no cámaras en el momento. Santiago Matías se desprende de todo protocolo y de toda situación de alfombra y como humano recurre a la empatía y le asiste. Le quita los guantes, le dice a Adalberto, ¿y qué fue? ¿Qué te pasa? Entonces, eso es muy rescatable y lo hable. Si es algo de la esencia de Santiago Matías, es aplaudible. Así es. Este comportamiento. La parte humana siempre es importante. Así es. Heidi. Está bonito ese negro. Sí, no todo lo negro pega, pero a ella le... Pero como que no, no sé. Se ve muy bien, señora. Ella tiene mucho cuello, señora. Pero muy abierto para su edad. No, porque ella exhibe siempre, porque es un cuerpo fit. Sí, eso es. Señores, otro punto para la ropa, no hay edad. Así es. Víjense. Si usted tiene esa pierna y usted quiere lucirla, la ropa no dice... Bueno, solo en los niños y las niñas, sí he visto por los tamaños de los cuerpos que dice de 5 a 6 años, de 7 a 8. Para 12 años. Yo siento que... Para 12 años. Yo no digo la parte de abajo, porque tú puedes mostrar tus piernas a cualquier edad. Y más ella, que es un cuerpo natural. Sí, trabajado. Pero sí, la parte de arriba, a mí no me llamó mucho la atención. Aquí es como que... Sí, esa parte muy abierta para ella. Pero tal vez depende por el estilo de la fotografía. Tal vez no le dio tiempo. En otro ámbito puede ser que se vea bien. A mí donde quizá no le compraría esta puesta en escena del vestido es que es como más de lo mismo. El negro es como siempre seguro, un vestido negro, la noche. Que no le gusta arriesgarse. No sé, como... Y se ve muy... De la cintura para abajo, muy cola de quinceañera. Sí, como que tiene mucho... El drapeado. Mucho volumen. La sobretela, exacto. Pero le queda bien, pero no excepcional. Está bien. No lo consumo. No te lo consumo, Lu García. No me gustó para nada. Este vestido se la tragó a ella. Tanto por el color y la capa, la sobretela que tenía. Eso era mucho con demasiado... Yo me la imaginaba a ella sin la capa. Lo que pasó fue que se desprendió una de la... Del telón. Le cayó arriba. Le cayó arriba. Y ahí le tiró la foto. Eso es lo que parece. Lu García tiene el cuerpo y el porte para llevar cualquier ropa, ¿verdad? Pero no sé. Entonces los zapatos del mismo color, como que no... Esta sí es una diosa Venus. Ay, a mí me encantó. De todo lo blanco, este vestido me llamó mucho la atención. Este vestido está muy sencillo, muy espleno. Muy alfombra internacional. A ella le quedaba muy bien el pelo, como le caía, excelente. Muy, muy, muy bien trabajado este estilo. Llevar un blanco no es algo fácil, puesto que el blanco tiende a aumentar la fibra. Sí, te hace ver más, sí. Te da más volumen, pero la verdad es que me gustó muchísimo ese vestido. Así es, así es. Seguimos los tijerazos del Soberano. Ay, Karen, me gustó más su primera... su primer vestido. Pero ella es linda, Karen. No, a Karen todo le queda bien. Tiene los zapaticos ahí como de la cenicienta. El porte y la actitud. Seguimos. Está bien bonito. Ahí está Pamela. Es el negro le queda bien. Todo lo que se puso Pamela le queda bien. Mira, para hacer un vestido negro, muy bien. Sí. Excelente. Ya hablábamos de lo linda. Eh, no. A mí no me gustó ese vestido para ella. No, yo no entendí, porque esta mujer tiene un cuerpo, señores. Ese yin yang no le queda. Que se hubiese puesto un color llamativo, igual que Caroline, así. Esa mujer tiene un cuerpo hermosísimo, entonces eso como que la mató a ella. Ese yin yang no le queda. No, no me gustó para nada. Bueno, eso es un... Ahí entonces entramos los hombres, Dios mío. Ahí ya es un traje común, es un traje común. Sí, eso como el smoking, el traje sastre, como dicen, no le veo nada. Un traje común. Bueno. Sí. Marco, el venezolano que nos acompañó este año en la entrega de los premios. Había unos memes, dije que las vestimentas rosadas estaban al dos por uno, porque había muchas personas vestidas de este color, que al parecer está en tendencia en el mundo masculino y la misma tonalidad. En un momento Marco se juntó con el presentador y estaban como que igualitos. Cris, se le da atrás, es un palo, ahí. Ah, bueno, nuestro productor aquí, director. Dice que ya tenemos que terminar. Entonces ya vamos quitando la imagen y vamos a despedirnos. Gracias, Cris. Así es. Gracias por tu colaboración y por guiarnos. Ya concluimos, podemos venir aquí, claro. Se ve ahí todavía enrosadito. Ustedes siguen en las redes sociales comentando, criticando, dando tijeras, porque el dominicano vive de eso. Así es. Aquí usted no tiene nada que hacer y entonces se mete a las redes a llevar vida. Así es. Es tan al extremo el llevavidismo del dominicano que Pamela en un momento sube como un carrete de fotografías con uno de los vestidos y como en la tercera fotografía está mostrando los anillos y ya por ahí comenzaron. En la tercera foto estará embarazadita, será, ay, viene bebé. Pero yo, ay, pero Dios mío, está mostrando las joyas, los anillos, porque está anunciando la joyería. Ay, hijo, ¿qué fue lo que hiciste, querida? Che, che. Un flashazo hubo por ahí, eso no va, eso no va al aire hoy. Che, mira, vimos a Che en las redes sociales, pues, disgustada con premio soberano, como siempre. Es que debieron invitarla. Los pataleos siempre vienen, pero vi muy mal de Acroarte que no se le enviara una invitación a la figura de Che García, una mujer que ha aportado bastante al arte dominicano y sobre todo como mujer que ha extrapolado los estándares nacionales e internacionales. Así es. Yo pienso que fue una falta de respeto para Che García de no invitarsele. Y sí, ella, como siempre, aprovecha las ocasiones para... Eso le da views, le da views, le da views. De hecho, yo creo que el sonido de Che ayudó mucho al premio. No, 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 no. No solamente entienda por qué hay que forzar que siempre tenga que ser un humorista que dirija el premio, pero yo creo que esas cosas hay que mejorarlas. Lo bueno del premio dominicano, que es el premio de nosotros, es que cada persona recibe su premio agradeciendo a Dios, que eso yo lo veo un poco. Fue un largometraje, eso también. Fue muy largo, pero hay que entenderlo que fueron dos años que se premiaron. No, porque los premios de 2021 se entregaron a través de las redes. Pero que a pesar de los monólogos que hicieron, fueron demasiado largos. Te digo, eliminan a Julio Zavala, es más, tú en edición, quita todas las partes de Julio Zavala y el premio mejora en tiempo, en calidad y en todos los sentidos. Pero yo creo que el guión no puede pasar de dos horas, dos horas sería prudente. Muy intenso, muy canto. Aunque dos horas estaría prudente para una... Tres horas con la alfombra roja. Sí, exacto. Que la gente, hay personas que no ven a veces el premio, solamente esperan en la alfombra roja para ver, claro que sí. Recordar que es muy fácil estar en esta posición, es la posición más comprable de la vida, con los dedos criticando, con nuestra boca, de la posición, desde nuestras esquinas, viendo. En resumen, aunque hemos criticado y es parte de la farándula y es del asunto que hay que hablar y está en tapete, hay que felicitar a quienes se arriesgan. No es nada fácil poner en escena este espectáculo de esta magnitud, llevar un control de la logística, de si asiste, si no asiste, si vino, si llegó, si no está, que vamos a premiar. También lo que aportan, lo que patrocina. De verdad que es un esfuerzo que hizo el pueblo dominicano tras pandemia poder llevar este premio. Se felicita el trabajo del guionista, se critica también porque nosotros somos críticos siempre. El dominicano es chichoso, es chistoso, pero no es extremo, que quieren hacer de todo una chercha, de todo como un bochinche, y sí se pueden, como algunos sketch, entrarse dentro del guion para que no aburra. Pero si ustedes se dan cuenta, por más chistes que se hicieron, el público estaba como apático. Exacto. Como de qué se trata esto, por qué me quieren llevar al terreno de reírme obligatoriamente. Sí, exacto. Entonces podemos irnos un poquito más por lo sobrio, y en un momento determinado, una, qué sé yo, un stand-up comedy o algo, que se hizo en su momento con los grandes humoristas nuestros. Mira que este señor, me encanta el humor que hace, Jochi Santos. Jochi, muy bueno. El tipo de humor, Boruga. Sí. Este tipo de humor que hacen esta persona, Coquín Victoria, también es un humor que nosotros entendemos. Así es. Pero tú viste la llegada de Andes Humor, ¿cómo llegó? ¿Con un camión? Sí, de plátano. De plátano. Esa parte me la perdí. Aparte de la cultura dominicana y de llamar a la gente. Yo siento que a los premios no se le dio la publicidad necesaria, muy poca gente sabía de los premios soberanos. Yo lo vi el otro día. Claro, muy poca gente supo. Te imagina a nosotros llegando en una margarita allá. Un palo. Y aquí se hay mucho en mano. Muy pocos supieron, se dieron cuenta porque se estaban en las redes sociales subiendo imágenes de los vestidos y de los trajes. Muy poca gente pudo ver la alfombra roja desde el principio. Así es. Porque no se le dio la publicidad necesaria para los trajes. En los personajes nosotros, o sea, digo nosotros, el grupo de las compasas de Kedema lo vimos porque nuestro coreógrafo, que de este año, iba, bueno, bailó en todo lo musical que se hizo. Por eso fue más que nosotros le dimos el niño. Por eso está usted desprechando. Sí, sí, gracias a él mismo los premios soberanos. O el desastre nacional de los premios soberanos. Sí, los premios tienen mucho que mejorar. Son unos premios que se hacen año tras año y todos los años van a tener críticas tanto positivas como negativas. Este año no fue la excepción, pero como dice Edwin, si la ponemos en una balanza, las críticas negativas están a flor de piel. Así es. Mejorar, señores, siempre las críticas deben ser para mejorar. Así que no hay más tijeras el otro año. Siempre va de tijera porque también yo creo que el público... Exacto, y el público disfruta, el público disfruta mucho esto. La joven que iba vestida de blanco, yo decía que ella llevaba unos aires internacionales que sería importante que comencemos a imitarlo. Esta alfombra creo que quizás por estar tan cerca de febrero, muchas veces parece como una pasarela carnavalesca. Entonces yo digo que el sentido común es el menos común de todos los sentidos. Hay personas que aprovechan este escenario para llamar la atención de mala manera a través de los vestuarios, exhibir... Ah, miren, nos faltó hablar de Techi Fatule. Muy techi. Y su vestuario. Techi tiene el real cuerpazo. Un cuerpazo. Pero el vestuario no era para la ocasión. Era como negro de ella, ¿no? Ella se le daba para hacer transparencias. A mí aceptó, porque ella tiene, mostró, y dicen que su vestuario fue en AliExpress. Oye, fuera de AliExpress, fuera de un diseñador reconocido, se vio mejor que muchos que salieron por más dinero de lo que ella dio por ese, y ella aceptó más que mucho. Le digo, mira, ha habido mucha crítica que han caído sobre Techi. Para Techi esto ha sido un paso de valentía, porque Techi no es de ser exhibicionista. Oye, el diseño estaba bonito. Quizás fue como ya la estructura, la tela, el alto nivel de transparencia. Tiene el cuerpo para llevarlo. Pero nosotros no estamos acostumbrados. Irónicamente, porque deberíamos estar acostumbrados a andar así en estas alfombras, porque somos un país caribeño. Tropical, claro. Al contrario de esta gente que lleva como con 30 sacos arriba y 500 capas, eso no es nuestra temperatura. Esa no es como nuestro mood de vestimenta. Debería ser más suelto, más relajado, así como Techi, pero ha sido muy criticada porque dicen que parecía un traje de baño con una salida de baño por encima. Entonces, no creo que ella esté dentro de las mejores vestidas definitivamente. Dominicano, soy. Porque igual podía mostrar ese cuerpo y todo, quizás con un poco más de taparse la tela y esas cosas, que se viera como de más calidad. La esposa de Joel López, igual, tiene un cuerpazo. Y el diseño era muy bonito, pero la tela, se veía una tela como muy chicle y muy, no como del nivel de la alfombra. O sea, como muy corriente. Muy corriente se vea la tela, exacto. Bueno, señores. Hemos llegado a la parte final del día de hoy. No sin antes agradecerle a todos ustedes el favor de su sintonía sábado tras sábado. Gracias, infinita. Estamos nosotros prestos para el próximo sábado. Esto fue Entre Miliado. Agradecer a Edwin por habernos acompañado a ustedes hasta una próxima. Gracias por la sintonía. Sigan compartiendo a través de las redes sociales. Y ya tenemos Instagram, arroba Entre Miliado. Entren por ahí y síganos. Señores, Edwin estuvo de fiesta de cumpleaños en el día de ayer. Que papá Dios te otorgue vida y saludarte. Felicidades. Vino con humo hoy, señores. Edwin, vamos a celebrar tu cumpleaños después de ahora de Entre Miliado para donde mamá niña. Así que si ustedes no quieren seguir, vamos a donde mamá niña. Esto fue Entre Miliado. 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 Entre Miliado.